Jamás olvidaré cuando yo te conocí Descubriendo un mundo nuevo, qué maravilla Desde entonces tu mirada brilla más en mí Soy feliz contigo Solo me queda decirte que por ti vale la pena llegar Solo me queda decirte que por ti vale la pena ¿Dónde estás tú? ¿Dónde tú estás? Esperaré en tus promesas, confiaré hasta que vuelvas Te ofrecerás la vida eterna Te adoraré, mi amado Rey Te siento en mi vida como brisa de mar Tú eres mi sueño hecho realidad Quisiera tenerte, amarte por siempre Contigo la vida es diferente Tu amor es eterno, tu vida y tu paz Esperaré en tus promesas, confiaré hasta que vuelvas Te ofrecerás la vida eterna Te adoraré, mi amado Rey Solo me queda decirte que por ti vale la pena Solo me queda decirte que por ti vale la pena Te adoraré, mi amadares ¿Dónde estás tú? Te adoraré, mi amado Rey Esperaré en tus promesas, confiaré hasta que vuelvas Esperaré en tus promesas, confiaré hasta que vuelvas Esprolling en tus promesas, confiaré hasta que vuelvas Gracias.